En Estados Unidos acaba de llamar poderosamente la atención como una línea de expertos la cúpula militar de Estados Unidos acaba de contradecir y hundir a Joe Biden. Para muchos analistas esto le quita totalmente la credibilidad a Estados Unidos, esto mientras que en la Casa Blanca están preocupados por lo que ha sucedido y sin embargo salen al frente a hablar de las relaciones y consultas de defensa que acaban de tener con China. Y como sabemos no hace mucho sucedió este escándalo en el que se reveló que básicamente Estados Unidos le dijo a China que no iban a iniciar una guerra cuando, como habíamos comentado también en anteriores vídeos, la administración de Donald Trump estaba por terminar y muchos estaban preocupados si es que el mandatario de aquel entonces iba a tomar medidas mucho más contundentes contra el gigante asiático, lo cual hubiera desencadenado en una desgracia para todos. Antes de empezar los invitamos a que nos sigan en nuestra red de Facebook donde vamos a empezar también a subir vídeos y también a publicar diferentes temas y asuntos relacionados con la geopolítica actual. Ahora sí, comencemos. Como pollo sin cabeza, así se ha calificado a lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Desde el mismísimo presidente Joe Biden hasta la propia cúpula de defensa, la sucesión de acciones y decisiones irracionales para muchos, no solo desde sus aliados sino también desde el seno mismo de la administración Biden, presagian más caos y catástrofes. Y es que nada peor para la falta de credibilidad de un país que dos de sus altos mandos se contradigan y desautoricen y además que desmientan al presidente de la nación. Fue lo que ocurrió en Estados Unidos y todo en una misma audiencia ante el Congreso. Creo que nuestra credibilidad con nuestros aliados y socios en todo el mundo y con las advertencias están siendo revisadas intensamente por ellos para ver qué camino tomará esto. Y creo que dañando es una palabra que podría usarse, dijo este martes el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, en un testimonio ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado durante una audiencia sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Respondía así cuando se le preguntó sobre la credibilidad de Estados Unidos en todo el mundo. La sorpresa llegó de inmediato. Respondiendo a la misma pregunta, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, afirmó que la credibilidad de Estados Unidos entre sus aliados sigue siendo sólida. Yo diría que la gente deposita una gran confianza en el ejército de Estados Unidos, dijo suelto de huesos. Para un país del nivel de Estados Unidos, primera potencia mundial militar, con unas fuerzas armadas descomunales y del que depende una gran parte de la seguridad mundial, es realmente alarmante lo que está pasando. Porque en una misma reunión, el secretario político desmiente lo que dice el experto militar, que además es quien está en conocimiento directo de la situación. Evidentemente, lo del secretario de Defensa es simplemente un discurso político, para la galería, para la gente. Pero el que está hablando de lo que realmente pasó es un experto militar. Y este debate ni siquiera se da a puertas adentro, se da en una audiencia pública, con lo cual hay una ruptura interna. Comentó el doctor en ciencias políticas, Mariano Siafardini. Entonces llegó el bombazo. El general Mark Milley y el jefe del mando central de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, declararon que habían estimado necesario mantener las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Recomendé que mantuviéramos 2.500 efectivos en Afganistán. También recomendé anteriormente, en el otoño del 2020, que mantuviéramos 4.500 efectivos en aquel momento. También considero que la retirada de estas fuerzas inevitablemente llevarían al colapso de las fuerzas armadas afganas y eventualmente al gobierno afgano, terminó declarando. Paralelamente, en su discurso ante la audiencia, el general Milley también afirmó que su posición de mantener las tropas en Afganistán a fin de avanzar hacia una solución negociada se mantuvo constante desde el 2020. Esto contradice al presidente Joe Biden, quien en una entrevista que concedió el pasado agosto a la cadena ABC, aseveró que ninguno de sus asesores militares le había recomendado posponer la retirada. A esta altura, la ciudadanía de Estados Unidos no le queda muy claro si Biden mintió o si sus facultades cognitivas le han jugado una mala pasada. En todo caso, cualquiera de las dos opciones es catastrófica para sus intereses. Si, por sintetizarlo en unas palabras, esto es crisis geopolítica profunda de los Estados Unidos y de sus intenciones de unipolaridad, y crisis política interna que tiene que ver también con una profunda crisis económica. Evidentemente, lo que Afganistán no fue parte de una estrategia planeada, sino que fue un manotazo de ahogado, una salida desesperada propia de un equipo político militar que está desde hace ya un tiempo largo tapando agujeros, poniendo parches, tomando medidas espasmódicas porque no tienen un proyecto. Entonces pasan estas cosas. Después, cuando las cosas salen mal, todo el mundo se echa a culpas internas, opina Ziafardini. Evidentemente, es un papelón, considerando que Estados Unidos es lo que es y fue lo que fue. Andan discutiendo sobre la misma línea jerárquica, sobre cómo fueron las cosas, sentencia el doctor Mariano respecto a este sucedido. Y es que para muchos también preocupa, sobre todo tomando en cuenta que las relaciones precisamente con Rusia y con China no están del todo bien, y mucho menos ahora tomando en cuenta que hay una división interna. Sin embargo, Estados Unidos y sobre todo el Pentágono acaba de calificar de francas y profundas las consultas que altos cargos de Estados Unidos y China realizaron por videoconferencia esta semana. Durante las conversaciones, las dos partes mantuvieron una discusión franca, profunda y abierta sobre una variedad de temas que afectan a la relación de defensa entre Estados Unidos y la República Popular China. Ambas partes reafirmaron el consenso para mantener abiertos los canales de comunicación, declaró el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, el teniente coronel Martin Maynars. El subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para China, Michael Case, mantuvo una videoconferencia el 28 y 29 de septiembre con el mayor general Wang Chueping. Subdirector de la Oficina del Ejército Popular de Liberación para la Cooperación Militar Internacional, fue la decimosexta ronda de consultas de coordinación de políticas de defensa entre ambos países. Durante esas conversaciones, Chase dejó claro que su interlocutor, que Estados Unidos sigue comprometido con la defensa de los principios que comparte con sus aliados y socios en la región del Indo-Pacífico. Las consultas se llevaron a cabo dos semanas después de que Australia, Reino Unido y Estados Unidos pactaron una alianza en materia de defensa, AUKUS, por las iniciales en inglés de sus participantes, por lo que pretenden contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico, y cuya primera fase prevé la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la armada australiana. Desde China, advirtieron que los planes de armar Australia con submarinos nucleares provocará una carrera armamentista y socavarán la paz y la estabilidad en Asia. Y esto sucede precisamente mientras esto está pasando dentro del propio país norteamericano, que intenta liderar una nueva alianza contra China, pero que desde adentro se está desmoronando. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Realmente Joe Biden recibió estas advertencias con lo que iba a pasar en Afganistán? ¿Estados Unidos estará a la altura de liderar una nueva alianza aparte de la OTAN y aparte de su relación con el Reino Unido? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.